Autoridades del gobierno federal y de la Ciudad de México presentaron el proyecto para rehabilitar el bosque de Chapultepec con unos ejes temáticos de naturaleza y cultura. El objetivo es fortalecer el área como un espacio público no privatizado como se pretendió en el sexaño pasado. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, detalló los perímetros de las cuatro secciones de este bosque y enseguida recordó que durante el sexenio pasado en la administración de Enrique Peña Nieto hubo intención de privatizar Chapultepec, querían convertirlo en el segundo Santa Fe, sostuvo. Puntualizó que el proyecto actual tiene un costo de 10 mil millones de pesos, de los cuales se han invertido hasta ahora 3 mil millones. La ciudad es capital de todos los mexicanos y Chapultepec es patrimonio del pueblo de México. El bosque de Chapultepec, naturaleza y cultura, así llamamos a este proyecto. Adelante. El bosque de Chapultepec hasta 2018 tenía tres secciones. La primera sección con una extensión de 245 hectáreas, ahí se encontraba también los pinos, que hoy es centro cultural también de los mexicanos. La segunda sección con una extensión de 168 hectáreas y la tercera sección con 243 hectáreas. Ese era el área de valor ambiental del bosque de Chapultepec. Explicó que hasta el año 2018 Chapultepec tenía 656 hectáreas en tres secciones y en 2019 se le agregaron 88 hectáreas y una nueva cuarta sección, con lo que el bosque suma 744 hectáreas. Además, se emitirá una convocatoria para crear un pabellón denominado naturaleza y cultura. La ciudad de México hoy tiene un nuevo parque, un nuevo bosque de 88 hectáreas, que es la cuarta sección del bosque, que se integra con las tres primeras secciones. Y como ustedes saben, pues Chapultepec es historia y patrimonio desde hace muchos años, previo inclusive a la conquista. Los antecedentes históricos de la cuarta sección son, que era una ensambladora de armas desde 1779 y repito, hasta el 2019 que fue entregado al gobierno de la Ciudad de México para integrar la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Entonces, como parte de una instalación militar, adelante. Las cuatro secciones van a ser, van a tener una conectividad desde la primera hasta la cuarta, va a haber un cable bus que va a conectar las cuatro secciones y además distintas conectividades como puentes peatonales que realmente serán obras artísticas. Noti 13